Con cariño, para todo el Perú, el Grupo Cinco Puse mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, loco mirarte, me has hecho cautivo Ocupas mi mente un noventa por ciento, tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste en un mundo sereno, has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte